Una representación de los estudiantes de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Pepito Tey participará del 21 y hasta el 24 del presente mes en el 27º Fórum Nacional de Ciencias Pedagógicas con sede en la provincia de Pinar del Río. Concursos de habilidades, conferencias y otras actividades científicas conforman el programa del evento que se realiza cada dos años en Cuba. La comisión de nosotros está entregada por nueve estudiantes. Allí se van a realizar diversas actividades. Está la exposición de los trabajos investigativos. Están los concursos, que están los opcionales, que son variados. Y están los que son obligatorios, que son de Historia de Cuba. Y el otro es de Pedagogía. Esperamos allí establecer relaciones con otras universidades, con estudiantes de otras universidades. Tratar de que nuestra comisión ocupe un lugar importante allí y demostrar la preparación que nos han dado en todo este tiempo para esa participación. Esta acción se incluye en el programa de extensión universitaria de las universidades pedagógicas. Diana Lacano, LTV Noticias.